...público y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. El comisario Suárez Hidalgo, me acompaña en este momento. Vamos a proceder a inutilizar un grupo de armas de fuego que han sido incautados en distintos procedimientos delictivos, en distintos hechos delictivos. Y han sido incautados por la Policía Nacional Bolivariana en las últimas semanas, porque la manera como estamos actuando para garantizarles seguridad a la ciudadanía, seguridad y tranquilidad a la colectividad, es que las armas que sean incautadas en un procedimiento delictivo, inmediatamente se procede a hacerle la experticia, porque es importante para la investigación criminal tener la experticia. Y luego de hechas de experticia, se procede a la inutilización de las armas. Y en este momento, aquí en la plaza Parque Carabobo, es una actividad conjunta, vamos a proceder a inutilizar un determinado número de armas que han sido incautadas en estos procedimientos. Quiero señalar también que en el marco del plan Patria Segura, no solamente se están inutilizando las armas, sino que también estamos trabajando articuladamente todos los factores, es decir, todos los operadores del sistema de justicia penal, no solamente para brindar la seguridad a toda la colectividad, sino también para atacar temas como el retardo procesal, para que no haya impunidad, para que los traslados se hagan oportunamente, el traslado de los internos que van a ser llevados a un juicio, a alguna audiencia. Hemos articulado en las últimas semanas, y estamos seguros de que en muy pocos días, la colectividad va a poder apreciar, observar los resultados de este trabajo que se ha venido haciendo, además de articulado a través de un plan diseñado, un plan a través de una política criminal del Estado venezolano, para atacar la delincuencia, para garantizar los derechos humanos, y para que no haya impunidad. Quisiéramos conocer ahora, de parte del viceministro, en todo este tiempo que va de año, en cuántas armas se han incautado, y en cuántos procedimientos se han realizado. Lo más importante de este procedimiento que estamos haciendo, es que se haga ver la articulación que existe, entre el Ministerio del Poder Público y nosotros, y los organismos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional Bolivariana, ellos están dando fiel cumplimiento, a la Gaceta que rige la materia, y prácticamente estamos matando el burocratismo. Lo estamos haciendo con el caso de los vehículos, que en el menor tiempo posible, vamos a entregar ese vehículo a la persona, que ha sido objeto de su hurto, de su robo. En este caso, vamos a inutilizar las armas, que es un lote de 15 armas, que incautó la Policía Nacional, y ellos en 20 días, ya tendrían que haber hecho ese procedimiento, y ahora públicamente, tenemos por supuesto la buena autorización, ya del Ministerio Público, como lo dijo la doctora, donde se tuvo que hacer una serie de pruebas criminalísticas, peritajes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver públicamente, y que todo el pueblo nuestro sea testigo, de que ya estas armas no van a tener otro destino, inutilizadas y posteriormente destruidas. Me escuchábamos con declaraciones, el Vice Ministro de Seguridad Ciudadana, Manuel Sabino Suárez, quien nos informaba entonces, que existen 15 lotes de armas, que van a ser inutilizadas, el día de hoy, estas armas han sido incautadas, a través de los diferentes procedimientos, y pues también de seguridad que se realizan en el país, principalmente por la Policía Nacional Bolivariana.